Después de 15 años, Brian Ruiz tiene la opción de jugar nuevamente un torneo de CONCACAF con Alajuelense. El capitán fue el gran ausente en el debut de los manudos contra los dominicanos del Cibao Fútbol Club, debido a que sus resultados de COVID seguían dando positivo. Su guardameta estelar, Leonel Moreira, también fue uno de los principales ausentes con opciones de jugar este martes contra el San Francisco de Panamá. Un caso particular es el de Junior Díaz, baja en el equipo los últimos dos meses por lesión. El zaguero está muy cerca del debut con los manudos en torneos internacionales. Es un partido, sabemos que tenemos que llegar bien, no hay excusas de nada y poder sacar el resultado va a ser importante para poder avanzar a la siguiente ronda. Otros jugadores que no estuvieron contra el Cibao y que esperan oportunidad este martes son José Andrés Salvatierra, Jürgens Montenegro, Alonso Martínez y Jonathan Moyá. Los resultados de las últimas pruebas COVID se conocerán este lunes y así Andrés Carevic sabrá definitivamente si cuenta o no con la mayoría de estas figuras. Alajuelense dará a conocer dicha información una hora antes del juego cuando presenten la convocatoria y alineación oficial del compromiso.